Que me falto el aire para respirar, que me falto el aire para respirar, que me falta un año para envejecer, pero que nunca me faltas como amor Y puedo ser un ciego de caminar de acá, soy un millón de brazos, así me despaso, pero nunca tú me faltas tú Como quisiera pedirle a la mano a la mano, mañana va a ser triste y que no te vayas, que hay un lugar en la vida, yo te entero, que tan solo tú has dormido y en adelante Como quisiera vestirme de valentía, que no fuera el minuto tan evidente, y no confesar la diaria de mi confidente, te quiero más a ti ¡Gracias! ¡Gracias!